La Vida de la Vida Un joven que desechó su carrera de abogado Para dedicarse a su pasión, la magia Y su particular también estilo humor, Rafael Así es Carolina, comenzó desde muy abajo Pero su empuje y su esfuerzo ya lo ha hecho conocer de buenos triunfos Esta noche viene por uno de los desafíos más importantes de su carrera Se ha preparado durante meses para este momento Y sabemos, tenemos fe como él le dice a todos sus seguidores Recibimos en la Quinta Vergara A una revelación del humor Al señor ¡Edo Caroy! ¡Vamos saltando bien! ¡Vamos saltando! ¡Eso sí! ¡Controla la respiración! ¡Atento! ¡Mira al público! ¡Mira al público! ¡Siempre atento! ¡Vamos leyendo texto! ¡Vamos leyendo texto! ¡Repasa el libreto! ¡Repasa el libreto! A texto aprendido no hay cómico malo ¡Te tiene que resultar! ¡Vanme caro con la hora! ¡Esquivando las pifias! ¡Esquivando las pifias! ¡Esquivando los tomates! ¡No! 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 Ah, no hay más Coco, ¿te puedo pedir un último favor? Que no sea plata porque con la jubilación que tengo No, estaba pensando que en Viña, el inicio Sería un honor que me presentara Quería tener un coco en Viña Vaya a tener entonces un coco en Viña ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 Buenas noches, Viña. ¿Cómo están? ¡ noise! Ese es el ánimo que me gusta a mí, weón, porque es como que me pusieran un petardo en el culo, weón, agarro vuelo, weón, y esto puede durar tres horas, weón, presencia presente, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y Luchito O'Hara me mira embelezado, se mira para para adentro y dirá, ¿qué mierda este weón? O a lo mejor por el tono cree que soy el Coco Legrán, no, no soy el Coco Legrán, pero ¿se acuerdan que el Coco Legrán contó que se había sacado una weá de los testículos? Pero esa weá soy yo, pues, weón. Os, Coquito Legrán, para servirle a usted. ¿Les gusta mi moto? Le puse Edo Caroe, le puse así porque hasta ahora no ha llegado a ninguna parte, weón. Pero he llegado hasta la quinta, weón, porque estoy enojado, molesto, emputecido en una palabra, weón, porque desde que me la compré Edo Caroe cree que soy su puto chofer, weón, que agradezca que no le puedo hacer un pato yañe, weón. He tratado de hacer muchas cosas para independizarme, para mejorar esta craquelada sociedad en la que vivimos. Traté de hacer un partido político de puros discapacitados, pero no lo pude hacer, weón, porque cuando nos quisimos juntar nos faltaron algunos miembros, weón. Que malo que soy, weón. Oye, he ido a cuánto casting había, weón. De hecho, estuve a punto de ser protagonista, weón, de una película para cabros chicos, weón. Para mí que el de amarillo me cagó, weón. Les conté que quise ser guitarrista, weón. Puta, pero no pude, por esto es lo que tengo Soy zurdo Estuve tan deprimido, weón, que traté de ahorcarme en un bonsai Pero ya, basta Porque ha llegado el momento de la magia, weón Del humor, de la risa, weón Pero antes, Edo Garoe Edo Garoe Buenas noches, viña Buenas noches, monstruos ¿Cómo va allá arriba? ¿Qué fue? ¿Qué fue esa? ¿El beso? No teníamos preparado esto Amigo, ya no hemos tocado tanto que un beso Una raya en el agua Da lo mismo, dame un beso Da un beso ¿A dónde? Ya, está bien, pero ¿Qué fue? ¿Qué fue esa presentación de mierda, amigo, que hizo? O sea, decir la verdad es humillar, amigo? No, acuérdese, usted es un amigo que usted es como el Transantiago Desde que lo concibieron, es una mierda Aparte, recuerde que usted, que yo no meto las manos al fuego por nadie La última vez, mira como quedé ¿Te gusta? ¿Te gusta humillar a la gente, ah? No ¿Te gusta molestar? Porque, bueno, no es Cocolegrán por si no se habían dado cuenta Es Oscar Álvarez Gran imitador Comediante Ahí está Gracias Gran, gran, eh Gran imitador Comediante Un pedazo de artista, sin duda ¿Qué? ¿Es un piropo eso o un halago? Es un halago, amigo Es un halago Lo que pasa, amigo, es que a usted Le gusta humillar a la gente porque Porque a usted se le subieron los humos a la cabeza Sí No fue un trayecto muy largo, pero se le subieron A ver Sí Pero, por lo menos, yo soy original, pues, amigo No como usted que anda copiando Jean-Philippe de Fonasa ¿Cómo que Jean-Philippe con Fonasa? ¿Ve que está soberbio, amigo? Sí Yo creo que sé por qué Porque nos ha ido bien Estuvimos en el Festival Dolmue Ahora llegamos al Festival de Viña Tenemos un programa de radio En las 40 principales De lunes a viernes, 18 a 20 horas ¡Tucutú! Muy bien 101.7 en Santiago Aquí en Viña No tengo puta idea Ni me interesa ¿Ve que? ¿Ve que es centralista, amigo? No, para nada Se puso como déspota Pero bueno, tenemos un programa de radio Y nos ha ido bastante bien con la radio Se podría decir que al fin Oscarito tiene radio Le faltaría el cubito y el número Estamos hablando de pega No del cuerpo Pero usted partió, amigo Usted comenzó esto Pero yo estoy orgulloso De trabajar contigo Una persona que le ganó la vida Una persona que ha luchado Por estar acá En este escenario De igual, igual Sin importar los prejuicios Ha cumplido todo tu sueño de la vida Excepto uno Sí Sí, porque es verdad Oscar ha cumplido todos sus sueños en la vida Excepto uno ¿Sabe usted, señora, cuál es el sueño de Oscar? ¿No? Masturbarse Porque es evidente Si no se puede Si no se puede tocar el pene Pero uno puede delegar funciones Acuérdese, amigo En actos pagastas Estaba curado, amigo Era secreto, se sumone Sí Sí Bueno, amigo Antes de irme a preparar Un nuevo personaje Porque acuérdese Que usted es telonero No más Sí, sí Este es el show de Oscar Yo lo estoy teloneando Bueno, antes de irme ¿Hasta cuándo vas a seguir Con la güeyita de la magia, amigo? Porque la gente Viene a ver a Edo Caroy Pero para que cuente chistes No para que haga magia No, pero es que, amigo La poca gente que me conoce Me conoce porque hago humor Ya No conoce mi faceta de mago Pero a mí me gusta la magia A mí me encanta la magia A mí me gusta el básquetbol Y nadie que me ha pillado Tirando un triple Para, güey, para Pues yo soy un gran Yo soy un gran mago, amigo Mire, le voy a mostrar Uno de los primeros efectos de magia Que aprendí cuando era más chico Simplemente un encendedor Con un encendedor Así, de esta manera Ya Se toma la llama Se tira Y ahí viene Y ahí cae ¿Viste? Increíble Una mierda Pero lo vas a seguir haciendo Lo puedo hacer de nuevo La quinta quedó excitada Pero lo puedo hacer de nuevo Mira, puedo lanzarlo Impresionante Ahí está Puedo tirarlo nuevamente hacia arriba Y ahí ya se fue a la mierda No, cayó acá Tranquilo Tranquilo, tranquilo No pasa nada Puta Quizás Mira Ahora no causó mucho impacto Pero hice esta misma magia En la Araucanía Y fue como Oh, la gran güey A ver, seamos sinceros ¿Les gustó ese truco? Esa mierda de truco? Amigo Yo hago macho Abrochándome los zapatos ¿Hasta cuánto? Gracias, amigo Lo dejo, amigo Muchas gracias Vuelven un rato Con otro personaje Ok Sí, porque Te necesito acá Te espero Te espero, ¿ah? Gracias, amigo Despedimos a Oscar Álvarez Bien, buenas noches Viña, ¿cómo están? Bien Sí, vi más energía En un vendedor de Herbalife En Somalia Sí Sí, vi abuelito Retirando su pensión Con más ánimo Así que Vamos de nuevo Buenas noches, ¿cómo están? Bien 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 Ah, qué rico Con ese ánimo Se va a funcionar Porque para estar En un escenario como este Se necesita valentía Y yo no soy muy valiente La verdad De hecho La otra vez me quise circuncidar Y no me dio el cuero Sí Se necesita valentía Para estar acá Porque yo sé Que algunos me tenían Menos fe Que a condón de consultorio Así que Y además sé Que algunos vienen Porque han seguido Mi carrera de comediante Pero otros no tienen Ni idea De qué mierda soy Entonces Y más encima Acompañan al que me conoce Entonces como Hoy día actúa Edo Carube Podríamos ir a verlo Sí La Raja ¿Quién es ese hueón? Y está bien Está bien Que no me conozcan Porque mi carrera en televisión Duro menos que Salfate Flaco Pero mi carrera Pero mi carrera No Muchas gracias Pero mi carrera No comenzó en televisión Porque yo Antes de entrar A la televisión Golpeé muchas puertas Yo era testigo Jehová Junto a mi familia Así que considerando Que hay gente Que no me conoce Me presento nuevamente Mi nombre es Edo Carube Me gusta presentarme Porque mi madre Siempre dijo Siempre me decía Hijo Lo más importante Es la introducción Ella fue actriz porno Así que sabe de lo que habla A propósito de porno Debo confesar Que no estaba tan nervioso Desde Desde esa vez Que una profesora Me pilló mirando Una revista porno En la sala de clase Esa fue la última reunión De apoderados De mi hija A la que fui Porque es verdad Siempre me pongo nervioso Por distintos motivos Me preocupa por ejemplo Que se me olvide el libreto Quedar en blanco Pero siempre me dicen Bueno si se te olvida el libreto Improvisa Bueno Improvisa algo Así que ya saben Si en algún momento De la rutina Ofrezco un bono marzo Es porque estoy improvisando No sé qué voy a hacer Se me acabaron las ideas Así que Para evitar los nervios En este escenario Tuve que hacer ciertas cosas Para relajarme Fumar Por ejemplo Fumo demasiado Qué manera de fumar Cuando me toca actuar Y siempre cuando fumo Me acuerdo De una polola que tuve Que fumaba todo el tiempo Qué manera de fumar Esa mujer Era tan adicta al cigarro Que cuando me hacía sexo oral Me apretaba la punta Para que saliera mentolado Eso ya Qué manera de fumar Esa mujer Es De verdad Qué manera de fumar Esa mujer Hace poco la volví a ver Casi no la reconozco Le faltaba un poco de pelo En esa foto de la cajetilla Yo soy de la ciudad de Temuco ¿Alguien de Temuco por acá? Una mierda ciudad Por eso me fui No No Coterráneo Saben que es una broma Saben que es una broma Soy de la ciudad De Temuco De mis antepasados No sé mucho Porque el árbol genealógico También lo quemaron No La verdad es que soy de Temuco Pero tengo familia Repartida por todo Coquín Sobre todo después del tsunami No Soy de Temuco Soy de Temuco Orgulloso de mi tierra La tierra que me vio crecer Por supuesto Y Y debo decir Muchas gracias Sí Soy de Temuco Lamentablemente Allá no me conocen mucho Pero bueno Nadie es profeta en su tierra Menos en la Araucanía Que se la han quitado todas Pero bueno Ese otro tema Tengo buenos recuerdos de Temuco Muy buenos recuerdos de mi ciudad En Temuco por ejemplo Tuve mi primera polola Estábamos muy enamorados Muy enamorados De hecho La primera vez Que nos acostamos Ella supo que nunca más Se iba a poder acostar Con otro hombre Después del tremendo herpes Que le pegué Muy difícil Lo veía Sí, también me paro En este escenario Muy nervioso ¿Por qué? Porque la gente La gente está molesta La gente Es difícil hacer reír A la gente hoy en día La gente está indignada Con muchas cosas Con las instituciones Con el sistema Es complicado Es complejo Se reír a la gente No sé En la calle La gente me paraba Y me decía Ido weón Dale a la AFP Dale a la AFP Y yo decía Pero weón Si ya le he dado todo ¿Qué más querés que le des weón? En definitiva En definitiva Chile En definitiva Chile Experimente una crisis Y un país Está en crisis Cuando hasta las cosas Más cotidianas Más nimias No funcionan Como deberían funcionar En este país Por ejemplo Le cobran peaje A los bomberos En este país Los bomberos Pagan peaje Y por supuesto Que hay indignante A mí también A mí también Me indigna mucho Sobre todo Porque bomberos Es una institución A la cual Yo le tengo mucho cariño Mi abuelo Vistió de bombero Durante 20 años Uno de los mejores Vedetos De la Araucanía Mi abuelo Además Mi abuelo Además de ser vedeto Era muy futbolero Era un apasionado Del fútbol Y siempre Siempre recuerdo Cuando veía los partidos De hecho Me acuerdo la final De la Copa América Chile-Argentina Mi abuelo Sentado Frente al televisor Fascinado Muy soberbio Muy soberbio Él decía ¿Quién es ese Messi? ¿Quién es ese tal agüero? ¿Quién es ese Higuaín? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? El Alzheimer Avanza tan rápido Sí, pero debo Debo reconocer que Hace poco Como familia Cumplimos el deseo De mi abuelo De ser cremado Quizás debimos Haber esperado Que muriera Mi abuelo Me inculcó Esto de la magia Y el humor Sí, desde pequeño Me gustó la magia Y el humor De hecho En el colegio Yo le contaba chistes A mis compañeros Siempre recuerdo A mi mejor amigo Del colegio Él era Él era albino Y le decíamos Gasparín Porque se murió En Chile La magia No es muy respetada No es muy popular En otros países distintos En Estados Unidos Por ejemplo El gran mago David Copperfield Hizo un acto De escapismo A 30 metros de altura En una torre 30 metros de altura Encadenado Por todos lados Cadenas Candados Y la gente pasaba Por Nueva York Y veía a Copperfield En esa torre Y decía Oye, pero mira Lo que está haciendo Ese tipo Lo estoy traduciendo Obviamente Mira lo que está haciendo Ese tipo Qué genial ese mago Mira lo que está haciendo Allá arriba Encadenado Allá arriba Si yo hiciera lo mismo Acá en Chile La gente pasaría Y diría Ah, mira Un deudor habitacional Guayando otra vez Y sigue camino Esa indiferencia Que hay Es compleja Porque Yo siempre Siempre fui un niño Muy inquieto Muy travieso Me gustaba esto De descubrir el mundo Tenía Tenía esta típica Tendencia de niño De meterme todo En la boca Y mi mamá Se enojaba mucho Conmigo Mi padrastro No Y claro Cuando comencé Como mago No era muy hábil Mi motricidad No era muy buena Pero poco a poco Poco a poco Fui mejorando Fui practicando De hecho Hace poco En pleno acto Masturbatorio Descubrí que soy Ambidiestro Ninguno de mis amigos Se quejó Estoy disponible También para Cumpleaños infantiles Bautizos Así que Estoy feliz Porque estoy Estoy cumpliendo Estoy haciendo Las dos cosas Que más me gustan En la vida La magia Y el humor La alegría Que siento En este minuto Es solo comparable Al momento En que la mujer Que amas Te dice Estoy embarazada Y le llega la regla Oh Ese momento Hueón Uh No hay navidad Que supere Es impresionante Si Y claro Lo importante De todo esto De haber llegado A este escenario Tan importante Es que yo trabajé Trabajé mucho Para estar acá Estoy trabajando Siete días a la semana Quedándome dormido Parado Hecho bolsa Agotado Y cuando creo Que no voy a dar más Pienso en mi familia Porque Dios sabe Que yo haría Lo que sea Con tal de no llegar A la casa Porque No No mentira Exageré un poco Yo Amo a mi familia Hace poco Nos reconciliamos Con mi mujer Decidimos dejar Todos nuestros problemas Atrás Igual me dio pena Ver como mi hija Corría llorando Detrás del auto Por suerte Iba manejando yo No nos alcanzó No Lo que pasa Es que mi mujer Es pésima manejando Mi mujer maneja muy mal Siempre nos llegan Partes a la casa Ayer por ejemplo Nos llegó un brazo No, no Tranquilo No es verdad No es verdad Lo que pasa Es que yo antes Mentía mucho Yo antes era mitómano No, mentira El día que nació mi hija Fue el mismo día Que vino Metallica a Chile O como me hubiese gustado Estar ahí Pero bueno El próximo parto No me lo pierdo No No, no, no Quiero desde aquí Por supuesto Mandarle un saludo A mi hija Que sé que me está viendo Mi hija se llama Ah Bueno No soy muy bueno Con los nombres No soy muy bueno Con los nombres Soy mejor con los rostros Si la veo Me acuerdo Pero Ah, se me fue Bueno, se me fue No importa No, pero hablando en serio Hablando muy en serio Y esto probablemente Es casi una Hablando muy en serio Esto no tiene mucho que ver Con el libreto Probablemente a ustedes Tampoco les importe mucho Pero quiero compartir Una alegría simplemente Con ustedes Justo antes Antes de salir Al festival de viña Mi mujer me sorprendió Con esto Diez años matrimonio Y todavía no sabe Cuánto calzo Bueno, impresionante No, pero hablando Muy en serio Ahora sí Hablando en serio Como familia En realidad Tenemos una nueva boca Que alimentar Así que he tenido Que volver A levantarme en la noche Dar comida en la boca Cambiar pañales Un agrado Tener a la abuela En la casa Debo Debo advertir Que este es un show Donde la libertad Es absoluta Pero para el artista Así que Si alguno de ustedes Considera Que estoy haciendo Humor muy pasado Que se equivocaron De noche Que no es lo suyo Que hoy Que dice mucho gravato Hoy Que terrible Se está riendo De cosas que no se puede reír Esta es la instrucción Que siempre doy Cuando actúo Vayan a la boletería Pidan la devolución Del dinero Y vean Como el encargado Les hace así ¿Ok? Sí porque Vamos a hablar Cosas Muy importantes Ha sido un inicio De año Bastante agitado Junto con el Anterior Nuestra clase Política Se está destacando Por tácticas Poco transparentes Tenemos esa sensación De que nos roban Sí, lo que pasa Lo que pasa Es que en este show Voy a nombrar A varios políticos Si van a pifiar Si van a pifiar en cada uno Esto va a durar Como tres horas Y ojo con las pifias Porque estos tipos Son capaces de ponerle un impuesto A la pifia Y nos cagan de nuevo Entonces Tenemos esa sensación De que nos roban Desde que nos levantamos Hasta que nos acostamos Ni siquiera Ni siquiera podemos dormir tranquilos Porque hasta Morfeo Te cogotea en el sueño Es impresionante Y hemos tenido Pocas alegrías Y eso es síntoma De que un país Está en crisis Cuando las alegrías Son escasas La Copa América Fue una alegría ¿Sí? Chile ganó la Copa América Y estábamos todos Contentos De verdad Chile ganó la Copa América Y estábamos todos Más felices Que Lucho Jara Hablando de sí mismo Frente a un espejo Felices Felices Lucho Estamos acá Hola Sí Lucho Jara Se quiere tanto a sí mismo Que va a los moteles Solo Bien Pero Pero volvamos al tema Estábamos Estábamos felices Llorando de emoción Con el triunfo de Chile En la Copa América Hasta que Vienen dirigentes Corruptos Y empañan Todo El triunfo Todo Celebrando A Jarita Que había metido Un dedo Y Jaube Nos estaba metiendo El brazo Hasta el codo ¿Qué manera De robar Sergio Jaube? Desviando dinero A paraísos fiscales Desviando dinero A Islas Vírgenes Sergio Jaube Se robó todo Desviando dinero A Islas Vírgenes De hecho me enteré Que ni siquiera Lo quieren En Islas Vírgenes Porque es capaz De robarse Hasta el Imen Entonces Es terrible Y hay Hay dos dedos Hay dos dedos Famosos en Chile El dedo De Gonzalo Jara Y el dedo De Ricardo Lagos La única diferencia Es que las manos De Jara Están más limpias Sí Porque el dedo Sí Porque el Sí Porque el dedo De Jara El dedo de Jara Claro Nos dio una alegría El dedo de Lagos Era uno Pero las cagadas Son varias Mopgate Ferrocarriles Sobresueldo Transantiago Lagos Weber Entonces Sí Por cambio El dedo de Jara El dedo de Jara Nos dio una alegría Nos dio una alegría Importante Igual yo me pregunto ¿Cómo Gonzalo Jara Interactúa con sus hijos En esas típicas dinámicas Infantiles? Así como Este dedito Compró un huevito Este lo chococer Con este Que no me lo compa Mery Chabón Como Es violento Hay una definición De crisis Que a mí me gusta mucho Que la hizo El italiano Antonio Gramsci Gramsci Era filósofo Y además Era comunista El ser comunista Le hacía fácil Filosofar Porque puta Que tenía tiempo libre El hueón Entonces Gramsci Definía la crisis Como aquel momento En que lo que tiene que morir No ha muerto Y lo que tiene que nacer No ha nacido todavía Bajo esa premisa Hay muchas cosas en Chile Que se pueden englobar ahí Una cosa que debería morir en Chile Y no lo ha hecho Es la ONEMI La ONEMI Bueno, un sistema penca El ícono de la inoperancia Y la ordinariedad La ONEMI No tienen teléfono No tienen internet Lento Un sistema Sobre todo Ordinario Un sistema Tan ordinario Como que te case El pastor Soto Así De ese Un sistema Un sistema tan ordinario Como salir en mano al fuego Alerta máxima Ir de público a las juezas Básicamente Cualquier programa de televisión Menos el festival Esta cosa es un lujo Esta cosa es importante Esto es otra cosa Porque se han dado cuenta Que hay cosas muy ordinarias Pero Pero sin ser clasista Sin caer en el arribismo Del chileno No, hay cosas que Por antonomasia Son ordinarias Cosas que per se son ordinarias Sin discusión Como por ejemplo Tener el control remoto Envuelto en una bolsita plástica Ordinario Tener un chaleco reflectante Con Animal Print Un autógrafo de Sandy Boquita Entonces Nosotros Necesitamos Una ONEMI Decente para este país Porque en este país Hay tragedias importantes Cada dos meses A mi abuela A mi abuela El terremoto La pilló en la ducha ¿Se imaginan ustedes Lo que es una abuela En la ducha En un terremoto Con la familia Estuvimos como tres días Desanudándole las tetas Fue una cosa Eran como las luces Del árbol de Pascua Una cosa que no tenía Por dónde Y lo que no ha nacido Entonces Esa ONEMI Debería morir Y lo que no ha nacido Es un sistema De protección civil Bueno No sé qué Van a Ya Ok Entonces Entonces Lo que no ha nacido En este país Es un sistema De protección civil Acorde a nuestro país Acorde a la realidad De nuestro país Para que no Siga muriendo gente En vano Porque En este país Tenemos terremotos Aluviones Tsunamis Erupciones Marejadas Una invasión de medusas Tuvimos hace poco En Santiago Se quemó Un vertedero Y tuvimos una nube De caca Lo que faltaba Una La ciudad La capital La caca arriba Ciudad Caquita O sea Eso En qué país Entonces Era como Lo último Que faltaba Yo no sé Si ustedes Han dado cuenta Pero Dios nos odia Es impresionante Para Dios Está Sodoma Gomorra Chile Y el sistema Y el sistema Y el sistema De emergencia Y protección civil Que debería nacer Para este país Y no ha nacido Es Marcelo Lagos Marcelo Lagos Es el único Personaje en Chile Que sabe Que sabe De lo que habla Y sabe Lo que hay que hacer Es un tipo erudito Capacitado Es un hueón bacán A este tipo Hay que ponerlo En una silla De árbitro de tenis En Bifiri Mirando todo Chile Y nosotros Esperar Lo que el hueón diga Nosotros lo hacemos Porque hagamos un ejercicio Bien simple Sáquenle los lentes A Marcelo Lagos Es Jesús Tenemos al Salvador Entre nosotros Y no nos hemos dado cuenta Entonces Eso Eso es lo que falta En este país Gente que sepa Hacer la pega Gente que sepa Hacer la pega Eso se puede Traspasar directamente A la clase política De este país Una clase política Que no sabe Hacer la pega Una clase política Que debió morir Hace tiempo No que se mueran Los hueones Sino que se muera La clase política Con sus vicios Con su corrupción Con todo eso Para dar paso A una nueva clase política Entonces Yo no sé Yo no sé Si ustedes supieron Pero llega Llega un tipo A la casa De un diputado Toca la puerta El diputado le abre Me dice ¿Quién es usted? Buenas noches señor Soy inspector Del servicio De impuestos internos Vengo a hacer Una auditoría Por el tema De las boletas De Soquimich Ok Adelante Pase El tipo Entra Mira la casa Se abre la chaqueta Y le dice Te engañé hueón Esto es uno salto Asco Su madre Menos mal Puta que me asustaste Pasa nomás Adelante Llévate todo lo que queráis Entonces Porque están Haciendo cosas Muy irregulares Recibiendo plata Por ejemplo El senador Pizarro El senador Pizarro Cuando El senador Pizarro Cuando su región Cuando su región Más lo necesitaba Se manda a cambiar Inglaterra Mundial de rugby El rugby Siempre ha sido Un deporte De caballeros Que mierda Hacía Pizarro Ahí Si Pizarro Quería ver Hueones sucios Tirándose la pelota Entre ellos Mejor se iba Para la moneda Porque ni se ahorraba El viaje ¿Se han dado cuenta Cómo se tiran La pelota En la moneda Es impresionante Es patético Es como Como que les llega Una pelota Y no saben Qué hacer con ellas Es como Llega un periodista Así Ministro Marcelo Díaz ¿Cuándo está programada La nueva visita De la presidenta La Araucanía Y es como Que le pasa Una pelota Así como Sí Lo que pasa Es que estamos Trabajando para eso Porque Sí Estamos trabajando Para resolver Lo que pasa Burgos Y ahí llega Burgos Corriendo Hueón Y agarra la pelota Y se coja Puta Mira No sé Cuándo está El viaje programado Porque la última vez Ni siquiera me invitaron Así que Así que bueno No sé Bachelet Y se va corriendo Hueón de nuevo Y viene Bachelet Y agarra la pelota Bueno Y ya Bachelet Sí que no sabe mucho Bueno Así como Bueno Y aprieta cueva Entonces Una vez leí Que Platón decía Ay que yo Sé un huevo Muy estudioso Y que ya esté leyendo Platón No leí una frase En internet Decía Platón decía Que cuando la gente Se desentiende De la política Somos gobernados Por los peores Acá habría que hacer Una corrección Es como Cuando la gente Se desentiende De la política En Chile Somos gobernados Por los más hueones Sí Hueones comprados Por grandes empresas Hueones redactando leyes Ineptas Hueones adictos Al rapiñaje Jaime Orpis Por ejemplo Jaime Orpis Lo pillaron recibiendo Coimas de cortesca Hueón Pero plata Sonante Le entregaban plata Son raros Son raros los sobornos En Chile Porque yo siempre Siempre me imaginé Veía en las películas Cuando había un soborno Un cohecho Algo Eran como Dos tipos Con terno negro Lente oscuro Con un maletín Hueón En un callejón oscuro Dejaban el maletín Por ahí Detrás de un tarro basura Se iban Llegaba el tipo Y agarraba el maletín Y se iba Con su abrigo Hueón Y se va O en un restaurante Se lo pasaban Por debajo de la mesa No, acá en Chile No, acá en Chile Los hueones boletean Sí Acá en Chile Los hueones boletean No, si nos vamos A corromper Que hagamos las hueás Como corresponde Pue, hueón Sí Sí Hay que dar boleta Pue, hueón Hay que dar boleta ¿Cómo nos los van a pillar Pue, hueón? De hecho creo que Jaime Orpes Es tan hueón Que a la glosa de la boleta Le ponía soborno Mes de mayo Es terrible esta clase política Porque cada vez que salen En las noticias Uno no piensa así como Oh, qué bueno Están las políticas En las noticias Con qué avance social Nos van a sorprender Hoy en día No No Siempre es como A ver Qué cagadas se mandaron Hoy en día Con qué hueones Nos van a sorprender A mí me pasa A mí me pasa eso Cada vez que veo a Gustavo Asbun Cada vez que veo a Gustavo Asbun En televisión O en Twitter O en algo Es como Qué cagada se mandó Este tipo ahora, hueón ¿Han visto? Perdónen esto Pero ¿Han visto a alguien más hueón Que Gustavo Asbun, hueón? Es Es impresionante Bueno, están hueón Que entran agachados A la cámara baja ¿Para qué? Están hueón Que los hueones Entre ellos Se gritan Asbun, asbun Asbun, asbun Todos Recibiendo plata Parece Parece que nuestros políticos Tienen la misma enfermedad Que tenía el chavo del ocho La garrotera Si no los mojas No se mueven estos hueones Ahora hay una nueva generación Hay una nueva generación De políticos Que todos estamos Hay una Hay una nueva generación De políticos Que todo Todo Chile Está esperando Que no se corrompan Que no caigan En lo mismo Como la esperanza Independiente del color político Es como Es como lo nuevo Giorgio Jackson Boric Camila Vallejo Está bien Está bien La gente se puede manifestar Lo que pasa Lo que pasa Es que Siempre que pienso En Camila Vallejo Pienso que Camila Vallejo Es como Siempre que pienso En Camila Vallejo Siento que es como Maculay Culkin Nunca sabremos Si Jackson Se lo puso O no La clase política Está en crisis Entonces Pareciera que en este país La clase política Encuentra más importante En lo dar al rival Que hacer méritos propios Para ganarse A la ciudadanía Por eso siempre Nos encontramos Con debates simplistas Debates infantiles De los políticos Sobre todo Infantiles Donde lo único Que interesa Es como La ley del empate Entre la izquierda Y la derecha La izquierda Así como ¿Y qué andan criticando Si ustedes apoyaron La dictadura Y la violación A los derechos humanos? Claro ¿Y usted? ¿Y la cagada Que tenían con Allende En este país? Ah ¿Y usted? ¿Y la cagada Que tienen con Penta Y Soquimich? ¿Y usted? ¿Y la cagada Que tienen con Soquimich y Cabal? Sí, pero Pero tu partido Robó todo esto Sí, pero tu partido Robó todo esto Y la luna Sí, pero tu partido Robó todo esto La luna Y el sol Y el universo Sí, es el mío también Si somos la misma weá Chócale Ese es el Ese es Esa es la realidad La triste realidad Que tenemos El caso de Ábalos Como guinda de la torta Sí El caso de Ábalos Como guinda de la torta O como sandía de la torta En realidad Guatón Que no Porque Porque eso también Debería morir El nepotismo La pitutocracia Intenten ustedes Ir a pedir un crédito De esas características Sin tener las redes De contacto Que tenían estos Intenten ustedes Ir a pedir un crédito De 6.500 millones De pesos Porque Luxich Es capaz de contratar A Viñuela volado Para que se ríe en tu cara Lo de Lo de Sebastián Dávalos Y su señora Natalia Compañón Es precisamente Van a cagar Todos los remates De los chistes Por la cresta Con esa pifa Entre medio Sí Lo que pasa es que El caso De Dávalos Y Natalia Compañón Es precisamente Lo que los cientistas Políticos Más avesados Incluso Economistas De la escuela De Friedman Denominan como El pico en el ojo El El mismísimo Pico en el ojo A cada chileno Agradezcamos Que el hijo de Bachelet No fue Fabricio Si no tendríamos Un hoyo en la nuca Y no solo eso No solo eso Porque Porque no Dávalos No contento Con aprovecharse De su cargo E intentar enriquecerse Borró Todo lo que había En su computador Todas las pruebas Las evidencias Que podían existir En su computador El tipo Las borró Se podría decir Que ahí Dávalos Aprendió de Binochet Intentó eliminar Todo lo que había En el PC Ahora 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 es preocupante Lo que va a pasar Con el caso Dávalos Por ejemplo En estas típicas En fiestas patrias Por ejemplo En la parada militar Cuando digan Traigan el cacho A la presidenta Y le traigan al hijo Hueón así amarrado Lo único Lo único Lo único Lo único bueno Lo único bueno Del caso Cabal Es que sirvió Para que Todas aquellas madres Que creían Que tenían Un hijo hueón Pensaran Pudo haber sido peor ¿Eh? Sí Sí, sí, sí De hecho Cada vez que sale El caso Cabal En la televisión La mamá del Cizarro Dice Qué terrible Lo que está pasando Esta señora Me saqué el loto Con mi cabrón chico Bueno Sí 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 Porque Seamos claros La presidenta Ha tenido mala suerte También ha gestionado Muy mal Muy mal Pero también ha tenido Mala suerte Hueón rodeada De ineptos La otra vez vi A un gato negro Cagado de susto Porque se le había cruzado Bachelet Imagínate Hasta donde Porque una Se entera por la prensa No sabe nada Un día Un día Daddy Yankee Se encontró con Bachelet Y Daddy Yankee Le dijo Ya tú sabes Y la señora No sabía Bueno entonces Veo Me gusta que la gente Se manifieste Por supuesto Es algo Es algo lindo Es algo bonito Sobre todo Y además Además lo Lo escriben Veo Mira ya veo Algunos carteles Por acá Voy a leer Algunos carteles El cartel De los pollos El cartel De los supermercados El cartel De los detergentes El cartel De los carteles El cartel De Pedro Engel Con Zulma Lo único que falta Así como Que Pedro Engel Y Zulma Se coludan Así como Oye ¿Qué le voy a recomendar A los capricornios Hoy día? Puta no sé Cuarzo Yo creo Me llevo un cargamento De cuarzo Que se pongan cuarzo En el ombligo Bueno eso voy a Sí Bueno ya veo A un viejo Con el cartel Saludos Allá al viejo Del cartel Eleodoro Mate Saludos para ti ¿Y por qué pasa todo esto? Porque estamos Desinformados Porque las noticias Abundan Las noticias Que no lo son Seamos realistas Cuando hay una noticia Importante ¿Dónde la ponen? Entre el perro Que baila tap Y el water que suena Como Chewbacca Ahí entre medio Ahí va la noticia Y esto Esta forma De dar las noticias Como que estamos Configurados así A las noticias de mierda Y yo me acuerdo Cuando era muy chico Todos los noticieros Estaban cubriendo La gran noticia Que era la noticia De el perro que habla ¿Se acuerdan Del perro que habla? No me refiero A la entrevista Al Mamo Contreras Me refiero a un can Matra Matra Un perro Que supuestamente Decía agua Esa era la gran noticia Y todos cubriendo La noticia Y resulta que El perro nunca habló Porque se supone Que el dueño Le tomaba aquí Entonces lo que uno veía Era como No, se está diciendo Agua clarito Y se escuchaba A lo más se distinguía Auxilio Pero agua no De hecho Si uno Escuchaba al perro Al revés Se podía entender Evelyn Matei Es magnífica Es Entonces En este país En este país Las noticias informan Pero la pinta suya Como los dueños De comunicación Tienen conflictos De interés Con todas las hueás Que pasan Deben decir ¿Cómo hacemos Para informar Pero sin que informemos Ni una hueá? Entonces te presentan Las noticias así Con mi Santa María Súper elegante Muy compuestita Con su brazo Arriba del mesón Diciendo El caso Cabal Dejó al descubierto Los problemas Que suscita La especulación Inmobiliaria Y el tráfico De influencias Suena hasta bonito Dan ganas De aplaudirlo El hueón Hizo algo bueno ¿Cómo no se me ocurrió A mí? No Las noticias Deberían ser más directas Más directas Con mayor verdad Con mi Santa María Empoderada Con el brazo Arriba del mesón Diciendo Buenas noches Bienvenidos a las noticias Adivinen Nos cagaron otra vez Estos hijos de puta Hijos de puta Nos cagaron de nuevo Ramón Ulloa Por favor Explícate esta hueá En tu pantalla inteligente Y ahí riega Ramón Ulloa Y dice Queridos televidentes Gracias por preferirnos Ven este globo ocular Ahora ven este pene gigante Que viene Esto Arrasa con conitos Bastones Esto es lo que está pasando Porque si hubiera Algo de honestidad En las noticias Si hubiera algo de verdad En este país En las noticias Del cuadradito Del lenguaje De sordo mudo El hueón estaría Todo el rato así Nueva alza En el transantiago Parlamentar Saumenta la dieta Cae el fondo De pensiones Y ahora el tiempo Con Iván Torres Porque Son de impuestos Tengo más rutina Muchas gracias Pero tengo más rutina Qué bonito Estoy fumando mucho Yo creo Déjame seguir Mierda Por eso Por eso Por eso La ciudadanía No confía en nadie Cohecho Tráfico de influencia Corrupción Por eso La ciudadanía No confía en nadie No confiamos Ni en nosotros mismos Hay una desconfianza En las instituciones En el sistema En nuestros vecinos No confiamos En nuestros vecinos No conocemos A nuestros vecinos Con mucha suerte Los vemos Cuando tiembla Parado en el marco La puerta Cagado Susto ¿Está bien vecino? Sí, todo bien Ok Sería No hay más contactos Relaciones Nada Por ejemplo Yo tengo Tengo una vecina Que le gusta tener sexo Con las ventanas abiertas Y yo tuve que Decirle un día Oye, ¿sabes qué? Pues Podría cerrar las cortinas Porque mira Yo tengo una hija chica Acá que juega Todos los días Anda en bicicleta Imagínate Paso un día Y nos ve Entonces Fernanda Fernanda se llama Mi hija Fernanda Sofía Fernanda hija Y es Y es muy difícil Tener confianza Cuando vemos Que la justicia Que debería ser igual Para todos No lo es Y siempre Los delincuentes De cuello y corbata Terminan libres Firmando En su casa Relajados Probablemente estén viendo El festival Saludos delincuentes De mierda Entonces Entonces da la sensación Entonces da la sensación Como que Los únicos jueces Duros en este país Son los de Masterchef Yo me imagino Así como que El francés Con el fiscal El Gajardo Dejarían La caga En este país Así sería Pero Sí Sería bacán Tener ahí A los políticos En Masterchef Así porque Podrían ser humillados Por último No sé Así como A ver Señor Larraín ¿Qué hace usted aquí Si ya no es senador? No Un plato que me enseñó Mi hijo ¿Qué es eso? Arrollado guaso ¿Cómo se le ocurre? Salga de aquí Mierda Siguiente plato Fulvio Rossi Yo preparé una trucha Pero esto es una boleta Por eso Sal de aquí Mierda Como que Todos Todos Intentan Sacar Una tajada Ni siquiera Te puedes morir Tranquilo En este país Porque La gente Que muere En este país Llega a la luz Al final del túnel Ya bebiendo Como cuatro tal Entonces Entonces ¿Se han fijado En la dualidad De justicia Que hay en este país? Por un lado Un joven Vende CDs piratas En la calle Para sobrevivir Llega carabinero Le bota las hueás Contra la pared Detenido Juicio Cárcel Por otro lado Jovino Novoa El tipo Comatió un delito Boleta falsa Evadió impuestos Nos cagó a tú Y sale de tribunales Como la princesa de Frozen Libre soy Libre soy ¿Cómo hace nada? Me gustan Frozen Frozen Esa canción La estuve escuchando Tanto tiempo Que El público Ha interrumpido Esta rutina Donde Donde Edo Caroy Uno de los comediantes Más jóvenes Que se ha parado Sobre este escenario Ha venido a hacer Su propio Análisis De lo que ve En lo que sucede A diario En nuestro país Se ha reído Del poder De la política Del fútbol De la farándula De nuestro canal De nuestros programas Se ha reído De todo Y este público Lo premia Este 2016 Edo Eduardo Carrasco Rodríguez Va a cumplir 30 años Y parece que el regalo Te está llegando Por adelantado Porque hay Gaviota De plata Para Edo Caroy Muchas gracias Oye Sabemos Que trabajaste duro Para este premio Muchas gracias Y de verdad Te lo mereces Te lo mereces Porque este es el cariño De la Quinta Vergara Esta es la magia De este festival Y sabemos también Que estás emocionado Y eso cuesta en ti Oye Cuesta emocionarte Si Y estás emocionado Si estoy muy Muy emocionado De verdad Que ha sido Un trabajo Ha sido un trabajo Muy Muy grande Y me emociona Profundamente El cariño De la gente Amigos Que van a estar Allá arriba Seguidores de la radio Mi familia De verdad Que estoy muy emocionado Y agradecido Sobre todo De este cariño Y que me hayan escuchado Mira lo que dice Nuestro muro social Dice que ya somos Más de 123.113 personas Las que están comentando La tremenda rutina De Edo Caroe Así es Sigue subiendo esto Ajá Y queremos seguir Y queremos seguir riéndonos ¿No es cierto? Podemos seguir disfrutando De tu humor Sí Me queda mucha rutina Todavía Pero por supuesto Entonces dejamos Sobre la quinta vergada Amás De Edo Caroe Muchas gracias Bien Que tremendo Muchas gracias De verdad Bien ¿Qué estaba hablando? Ah De Frozen Sí De Frozen Qué manera Escuchar esa canción De Frozen A mí A mí me gustan Las películas infantiles De verdad Una vez fui a ver Cómo entrenar a tu dragón Pues yo pensé Que era una película Del Rumpi En definitiva Y volviendo al tema Nuestros políticos Nos están decepcionando Cada día más No todos por supuesto Hay un grupo que hace la pega Pero en general Hace tiempo Que están gobernando Para sus intereses Y no para la ciudadanía Y eso se nota En que pasamos De una economía De mercado A una sociedad De mercado Donde todo se tranza Todo se vende Principios Derechos Por eso tenemos crisis En muchos ámbitos En la salud En este país La salud es un negocio Los hospitales Los hospitales Están colapsados No tienen camas Hospitales que no tienen camas El otro día Llegué de urgencia A un hospital Con mi mujer Y me dijeron ¿Sabe qué? No hay camas Tuvimos que culiar en el suelo Entonces Ve señor alcaldesa Si sabe Cómo me pongo ¿Para qué me invita? Hablando en serio Con mi mujer Hemos tenido sexo En muchos lugares Una vez tuvimos Una vez tuvimos sexo En un auto En un avión En un tren En una moto En un helicóptero Ahí llegó el guano del carrusel Y nos echó cagando Había gente mirando Sí Son bonitos esos temas A mí me gusta mucho La lencería roja Me vuelve loco Aunque anoche Mi mujer me pidió Que me la sacara Bueno Pero como les decía Uno ya ni siquiera Puede salir a la calle Tranquilo Porque en cada esquina Te tratan de robar Ya que prácticamente No hay cuadra Que no tenga una farmacia Y ahí tenemos Otro problema Porque otra crisis Que existe en la salud Es el valor De los medicamentos Porque no bastaba solamente Con que la AFP Se cagaran A los abuelitos Bueno Sino que había que subir Los precios de los medicamentos Para cagárselos más todavía Es cruel Es terrible Y por eso Surgieron las farmacias populares Yo creo que es una gran cosa Pero Sí Yo creo que las farmacias populares Es una gran cosa Algunos de inmediato Enojados Que las farmacias populares Que el libre mercado Que la competencia Pero las farmacias populares Son precios Asequibles Y tienen de todo Realmente Tienen de todo Un amigo gangoso Me dijo Que había encontrado A esta jañaña De tapa rosca Recordemos Recordemos A los ejecutivos De las farmacias Que se coludieron Con el precio De los medicamentos Una práctica Condenada En todas las economías Desarrolladas del mundo En Europa Estarían presos por usura Y acá Clases de ética Para los huevos Clases de ética Imagínense Una clase de ética Para esos empresarios Para esos ejecutivos Como Bueno Bienvenidos A las clases de ética Les presentamos A su profesor Jovino Noa Jovino por favor Jovino adelante Y su ayudante Gido Girardi Gido Muy bien Si me imagino Así como entregando Las pruebas En esas clases de ética Así como Muy bien Farmacia 1 Farmacia 2 Farmacia 3 Se sacaron la misma nota Se pusieron de acuerdo De nuevo los hueones Hasta cuando El único El único El único que se salvó Ahí Fue el doctor Simi Pero yo creo Que el doctor Simi Igual estuvo metido En la hueá Debe haber alegado Demencia senil Como otro viejo Que conocimos Hace tiempo atrás ¿O no? No me da buenas pinas Ese tal Simi Es como un corpóreo Hueón Es como Como que lo echaron De mundo mágico Y dijo Pongo una farmacia Y más encima El doctor Simi Siempre está bailando Afuera de la farmacia Moviéndose Es raro Que el dueño De la farmacia Esté bailando Todo el tiempo Como que el doctor Simi Ya es un anciano Baila Tiene ánimo ¿Dónde cotiza Ese hueón Que tiene Como el dueño Del lugar Va a estar bailando afuera Es como que Vayas al banco Y tienes a Lux Y está ahí como Sácate un crédito Hueón Sácate un crédito Que no te va a cagar Como llegar afuera Al supermercado Y que esté Polman Así como ¿Querés donar el vuelto? ¿Querés donar el vuelto? Y claro Hay otras cosas Que son alternativas Porque Chile Es uno de los países Con mayores índices De depresión Y ahí Es preocupante eso Y hay otras cosas Que nos sirven Unos métodos Más naturales Que nos sirven Para estar más tranquilos Métodos alternativos Los masajes Por ejemplo Los masajes Yo antes de venir A Viña Estaba muy nervioso Y empecé a pedir Recomendaciones De masajes De masajista Dije ¿Conoces algún masajista? Bueno Y un amigo me dijo Sí, conozco uno muy bueno Pero es homosexual Yo le dije Y yo le dije ¿Y qué tiene que ver Que me importa Que sea homosexual Es como que me digas Que es capricornio ¿Qué me interesa? Si se ve en su pega La raja ¿Hasta cuándo Con la homofobia En este país? Porque en este En este En este En este país Tenemos un problema Con el prejuicio Con un prejuicio Hace poco Un amigo Musulmán Me dijo Que iba a celebrar Su cumpleaños Como Dios manda Y yo me cagué de susto Ese Ese es un prejuicio ¿Ven? Eso está mal Ese es el prejuicio Por ejemplo Por ejemplo En un auto Va Bryatan De Yanira Y Yesenia ¿Quién maneja? Los pacos probablemente ¿Ven? Eso es prejuicio Eso está mal Entonces Claro Me dijo Es un buen masajista Y yo fui Porque es un buen masajista Y estaba ahí Me tiré en la camilla Puse mi cara ahí En ese En ese espacio Y el tipo empezó A hacer sus masajes La raja El tipo realmente Era muy bueno Empecé a relajar Cada vez más Pero este prejuicio Esta tontera Que uno tiene Es como Lo interrumpí Y le dije Oye disculpa Disculpa que te Que te moleste Ah pero ¿Tú eres homosexual? Sí me dijo Soy homosexual Ok Disculpa que está incómodo Una tontera Disculpa Puse la cara nuevamente Siguió haciendo sus masajes Un hueón Increíble Como si eran los masajes Conocí a su cuerpo Como si Mi cuerpo Como si fuera de él Una cosa así Impresionante Lo interrumpí de nuevo Le dije Oye disculpa De que me gustó El masaje Entonces le dije Disculpa que te moleste ¿Es normal En este tipo de masajes Sufrir Erecciones? Me dijo Sí hombre Es algo muy tranquilo No te preocupes Es algo muy normal No te preocupes Ok Pero puedes sacarla De mi cara Weón Que me molesta bastante Entonces Ven Eso también Chile 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 Es preocupante Porque Chile Ya no confía en nada Hace 30 años Atrás La iglesia La iglesia Era la imagen De protección al débil Al desposeído Esa era su misión Hoy día Se fueron Corriendo Corriendo Y corriendo Para donde está la plata Ahí están Bajo las faldas de ellos Ojo que yo no estoy cuestionando la fe Eso a mí No me compete Estoy hablando De las cúpulas de poder De la jerarquía de la iglesia Hoy día Crímenes de connotación sexual A vista y paciencia De la jerarquía de la iglesia Una caradima Lo defendieron por años Años Y caradima era peligroso Bueno Hace poco me enteré Que caradima fue a una biblioteca E intentó abusar De un pequeño largo uspo Weón Ya No será Y lo peor de todo Fue el castigo Que le dieron a caradima Una vida de oración Señor caradima Su castigo es Una vida de oración En esa pieza Ahí está Como que castigo En un reggaetón Te castigan más fuerte Por último Te dan con el látigo No sé Pero ahí no El tipo En la pieza Tenía que orar Entonces De hecho creo que la iglesia Está gestionando con Dios Que el día Del juicio final Se hagan tribunales Chinelos Weón Porque acá los juicios Son otra cosa Son otra cosa Acá Acá en Chile A Hitler Lo hubieran dejado Con firma mensual Weón Así Entra un obispo A la parroquia Y le dice al cura Padre Usted ha pecado Según lo que dice La palabra de Marcos 17 Juan 16 Y Luchito de 9 Y después Tienen la patudez De darnos cátedras Morales Acerca del aborto Del matrimonio homosexual De la adopción homoparental Siempre están metidos De alguna manera ahí Así que yo un día No aguanté más Entré a una parroquia Entré a una parroquia Y conversando con el cura Le dije ¿Sabe qué? ¿Sabe qué padre? Disculpe la vulgaridad Pero yo creo que usted Está predicando Con el pen en la mano Pero hijo ¿Cómo me dice eso? Sí Y además Suélteme Lo que me incomoda Bastante A propósito A propósito Del aborto Se envió Un Un proyecto De ley Para el aborto Terapéutico En tres causales Específicas Y de inmediato Comenzaron De inmediato Comenzaron las críticas A la presidenta De que Presidenta ¿Por qué lo envió ahora? ¿Por qué no lo hizo antes? Y ella dijo Sí, en realidad De haberlo hecho antes No tendría el saco de hueá Que tengo por hijo Sí, es Yo sé que en Chile Es complicado Sí, yo sé que en Chile Hay una lucha bien importante Por el tema del aborto Y sé que es un tema Muy sensible Así que tenía más chistes Sobre el aborto Pero al parecer No verás la luz Ok Yo fui papá A los 19 años 19 años Mi hija estuvo Menos planificada Que el puente Caucau Así Y sí Cometí una tontera Porque yo en ese tiempo Creía Que haciéndole agujeros Al preservativo Quedaba más aerodinámico Y no Hay varios tipos De Anticonceptivos Siempre me pongo a pensar En los anticonceptivos La T de cobre Por ejemplo Como que no se usa Hace poco me enteré Que a Raquel Argandoña Le sacaron una T de Greda Que se puso En su juventud Hay otros Que son muy interesantes Como el anillo intrauterino Por ejemplo El anillo intrauterino A mí Ya les voy a contar Por qué Pero bueno Llega Llega una mujer Al ginecólogo Una mujer Una Como Está bien Un manatí Una cosa Entonces Llega A la recepción La recepcionista Le dice Ok ¿Qué necesita? No Lo que pasa Es que tengo Una hora Con el ginecólogo El doctor Gutiérrez Ah Pero sabe Que el doctor Gutiérrez No ha venido Mucho tiempo Pero si quiere La puede atender El doctor Silva Ok Que me atienda El doctor Silva Porque es una emergencia Entonces Se va a la consulta Del doctor Silva El doctor Silva La recibe Le dice Buenos días señora Por favor Desparrámese ahí En la camilla O sea Póngase Perdón Póngase ahí En la camilla Muy bien Cuénteme ¿Cuál es Su problema? Lo que pasa Es que Lo que pasa Es que hace Una semana Me vine a poner El anillo intrauterino Y ahora me correspondía Sacarlo Y no No lo encuentro Se perdió No se preocupe Es un problema común Tranquila Le voy a pedir Por favor Que Ah Que como A ver Le pido Que colabore Con Digamos Le pido Que Puta Vamos a necesitar A Moisés Aquí Le pido Eso Ahí está Ahí está Muy bien Muchas gracias Vamos a revisar Aquí Un procedimiento De rutina No se preocupe A ver Podrían haber grabado Star Wars Vamos a ver El anillo Ah pero mire Aquí está El anillo No doctor Gutiérrez Como chucha Llegó ahí Y lo saca Y lo salva Si Yo les voy a contar Algo con el tema Del anillo intrauterino Esto yo no tendría Por qué contarlo Porque es grotesco Pero lo voy a contar Igual porque es Una anécdota personal Mi mujer usó Mucho tiempo El anillo intrauterino Si Y cuando el sexo Se hacía monótono Como que yo jugaba Como a Como a Envocar el anillo Si Como para darle Más dinamismo Al momento Como que Envocaba el anillo Y era una práctica Muy interesante Se transformó En un desafío Personal En un hobby En mi mente Sonaba la música Si se la puede Gana Y Y Envocaba Se lo comenté Un día a mi mujer Me empezó a apoyar Empezamos Empezamos a hacer esto En conjunto Íbamos cronometrando El tiempo Después se convirtió En una actividad familiar Llegaba mi hija Con una pizarra Llegaba El tiempo Y yo Dale viejo Dale viejo Y yo Y Y Y Y Cada vez me demoraba Menos 10 minutos 5 minutos 3 minutos Una vez No me van a creer Pero una vez me demoré Un minuto Y No me van a creer Pero Del ano de mi mujer Salieron unos tickets Y los cobré En Happyland Por un peluche gigante Fabiola por favor La weá que dije Por Dios Weón Como Fabiola Muchas gracias Fabiola Ahí está Yo La verdad Soy una persona Que hace las cosas A medias Si Nunca he podido terminar algo Soy un tipo Que hace las cosas A medias Podría postular Para aconsejarlo En cualquier minuto Pero Hago las cosas A medias Y Siempre mi vida Fue Por la magia Y por el humor Nunca Nunca me imaginé Este espectáculo Sin algo de magia Para ustedes Así que Algo de magia Para ustedes ¡Gracias! Se me paró Está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Quién fue a Mapuche Para dejar la chueca? Es como Se lo quiten Está bien Muy guapa Quiero que le demos Un fuerte aplauso A Alberto ¿Cómo está, guacho? Un transexual En el espectáculo Por supuesto Para darle diversidad A esto Pero bien ¿Sí? Está bastante bien Así que bien Estamos listos Vamos allá Muchas gracias Viña Por este momento Nos vemos en una próxima Oportunidad Gracias 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias Viña Muchas gracias Viña Un día Muchas gracias Un día sin reír Es un día perdido Chaplin Lo dijo Charles Chaplin Y tú lo tienes Tatuado En tu brazo izquierdo Ha sido una noche Extraordinaria De humor Y de magia Con Edo Caroe Muchas gracias Edo Me imagino Que esta noche Se debe sentir Más que satisfecho Ha enfrentado El escenario Más difícil Para un humorista En nuestro país Aquí En la Quinta Vergara Solo para valientes Así es Él se atrevió Este año Preparó su rutina Quería conquistar Este monstruo Y vaya Qué éxito tuvo Rafa Así es Carolina El clamor De la Quinta Vergara Se está haciendo Sentir nuevamente Edo Ven por favor Queremos invitarte Que vengas Junto a tu staff Junto a tu equipo Si quieres Podemos invitar A todo tu equipo Tú siempre has dicho Que tu trabajo Es producto De muchos profesionales Le voy a pedir A todo el equipo Que acompaña A Edo Caroe Hasta el escenario De la Quinta Vergara Para que todos Escuchen Al monstruo Porque Edo Caroe Esta noche Junto a su gente Recibe Gaviota De oro Lo tenía tu hija Escrito en su pizarra Lunes Quiero decir Se lo merece Siempre nos imaginamos Lo mejor Porque trabajamos Mucho para esto Pero esto es Más de lo que Esperábamos Esto realmente Es un momento mágico Estoy alucinado Con lo que estoy viviendo De verdad Agradezco infinitamente Y con mucha humildad El apoyo Que la gente Me ha brindado Y bueno Que estén acá De pie Arriba Muchas gracias Muchas gracias Con este aplauso Despedimos al gran Edo Caroe Con todo su equipo Por supuesto Y me imagino Que se lleva grabado Tatuado quizás Este momento En su corazón Nosotros nos vamos a separar Solo unos breves minutos Porque a la vuelta Ya se prepara Para este escenario Ricardo Montaner Vamos Y un beso Gracias